Directora, subdirector, padres de familia y plan de docencia, a la vez a mis compañeros y compañeras. En este video espero que lo puedan compartir, ya que nosotros, mis compañeros y compañeras, vamos a exponer sobre los 10 sistemas del cuerpo humano, por lo que es muy importante conocerlo y a la vez cuidarlo. El sistema óseo. Se derramó el sistema óseo a la completa y completa estructura, compuesta por los 206 huesos que hay en el esqueleto humano, así como los cartílagos, los ligamentos y los tendones, que les permite conectarse adecuadamente a la musculatura o a otros huesos. El sistema puntual articular y muscular constituye el apuntual del locomotor, es decir, el que permite el movimiento preciso y coordinado. El sistema óseo está conformado por huesos, estructuras rígidas mineralizadas y los metales. Estas partes son las partes más duras y resistentes del cuerpo humano. Cartílagos, cartílagos, que son las de los extremos de los huesos. Estas partes infernales, la primera es el esqueletaxial, con el resto de la cabeza, su tronco, la segunda es el esqueleto apeniculado, con el resto de los huesos y de los miembros, que son la estructura apeniculado, que son la estructura apeniculada y la estructura apeniculada. Y estas son los huesos, los órganos, la estructura de la ósea, la infección de los huesos, además de las líneas minerales, y son parte de la estructura apeniculada. La composición del hueso, el queso de los huesos, el queso de los huesos, en la parte central del hueso, cartílagos, es una especie de residuo plástico, que tiene bajos al líneos y cáncer. El queso es pura de huesos por fuera, pero el queso tiene cartílagos, el queso de los huesos, y el queso de los huesos, y el queso de los huesos, y la estructura apeniculada. El aparato respiratorio. El aparato respiratorio es un conjunto de órganos que tiene como principal función de llevar el oxígeno atmosférico hacia las células del cuerpo, así disminuyendo el dióxido de carbono producido por el metabolismo. ¿Qué es la respiración? La respiración se centra en entrar el oxígeno por la nariz o por la boca, ya entrando por la faringe, luego acercándose a las vías respiratorias, entrando a los pulmones. Así se genera el aparato respiratorio, dando su función del oxígeno a todo el sistema del cuerpo. Pásame conmigo. ¿Qué es el sistema respiratorio? El sistema respiratorio está conformado por órganos con un intercambio vacioso, es decir, la nariz, la boca, la faringe, la naringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. ¿Por qué es importante el sistema respiratorio? El sistema respiratorio es importante porque está en conjunto en los órganos, porque... El sistema respiratorio es un conjunto de órganos que está encargado de la extensión, es decir, de la eliminación de los productos metabólicos de desechos hacia el exterior de nuestro cuerpo. Está formado por varios órganos de nuestro cuerpo, entre los más conocidos tenemos a los riñones, pero también están la piel, el intestino grueso y los pulmones. El aparato renal. Este es el encargado de la extensión de la orina. Aquí se produce la orina que sale de los riñones, pasa por los ureteres y se almacena en la vejiga hasta que sale del cuerpo a través de la uretera. Partes. Está conformado por los riñones, que son los principales órganos del aparato renal. Estos trabajan en conjunto con otras facturas ureteres, vejiga urinaria y otras. Continúa. A través de la orina se elimina los desechos nitrogenados que se producen a través de el metabolismo. La urea, creatinina, ácido úrico y otras sustancias tóxicas. Las glándulas sudoríparas. La piel es otro de los órganos que conforman el sistema infector. Aquí se ubican las glándulas sudoríparas, exactamente en la délmica, y en estas glándulas se produce el sudor. Las glándulas sudoríparas se encargan en su uso fundamental de la saturación, donde se elimina el exceso de sales y agua a través del sudor. La enfermedad renal. La enfermedad renal afecta la capacidad del riñón para poder afectar la sangre y nosotros no debemos desechar nuestros derechos corporales. Resultada del sistema infector malo. La comunicación de toxinas. La comunicación de toxinas se basa cuando el sistema infector no funciona correctamente y eso nos afecta en nuestros horrores internos y a través de los contagios de la piel. La conclusión de tener un sistema infector mal sería que deberíamos evitar consumir estas cosas para evitar el misterio de tu malo y evitar tu forma de eso. El sistema infectivo es un conjunto de ganas encargados en la digestión de los alimentos y en el que lo consumimos llenamente. Su función es componer químicamente los nutrientes en partículas pequeñas para que el cuerpo pueda absorberlo y consumirlo mediante la corriente sanguínea y así poder utilizarlo para el crecimiento, para la energía, para la reparación y restauración de sierras y tejidos de nuestro organismo. Y los alimentos no utilizados se transforman en desechos. El sistema digestivo tiene seis funciones, que son la ingestión, el perpulsión, la degradación mecánica, la ingestión química, la absorción y la ingestión. Gracias. El aparato digestivo. El aparato digestivo, al igual que otros sistemas y órganos que componen nuestro cuerpo, son fundamentales para la vida. Lo importante es que la salud se debe al funcionamiento correcto de los mismos sistemas y órganos. Gracias. Si el sistema digestivo no funciona bien, podría consumir gómitos, 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 colores en el abdomen, aumenta o pérdida de peso, y puede dar un gran sustento. Y parte del sistema digestivo son glándulas salivales, paríngel, esopal, páncreas, recto, intestino grueso, intestino delgado, hígado, estomago y boca. Gracias. ¿Qué es el sistema muscular? El sistema muscular es un conjunto de músculos que puede ser controlada de forma voluntaria, por un armón vivo, por un sistema de movilidad, acción que tiene que ver cuando los estímulos científicos procedentes del sistema nervioso pueden ser provocando atracción con la fibromusculia, esopal, no hay compañeros. Compañeros, voy a presentar las partes del sistema muscular. Acá, esta parte es el trapecio. Acá, acá viene, acá en la parte del hombro, son los deltoides. Acá, en esta parte de acá, son los díceps, para los tríceps brachiales. Y también abajo, vamos abajo, en esta parte de acá, son los tríceps brachiales. Acá, en la parte de esta pierna, están los píceps brachiales. Acá, este es el pectoral, está en nuestro pecho. Y acá, este, los buenos de, son los buenos del antebrazo, acá. Y, este es el pecho de acá, son los cuadros. Esto viene a ser el gemelo y esto viene a ser la tibiales anterior. ¿Por qué es importante cuidarnos el sistema muscular? Porque pocas veces somos conscientes de nuestros músculos y la importancia es cuidarlos. Pues en la mayoría de las ocasiones lo recordamos solo cuando comienza a doler. en una mala posición durante la noche o la contractura de un estrés o sobredespuerzo durante nuestra rutina. Bueno, es importante cuidarnos y necesitamos estudiar, ya que es fundamental para nuestro desarrollo y calidad de vida. Gracias. El sistema ciclatorio, el sistema ciclatorio está formado por el corazón, las venas y las arterias. En mi caso me tocó exponer sobre las venas. Estas venas están conectadas con el corazón y son las partes que hacen que la sangre fluya por todo el cuerpo. Llevándolas a los músculos, llenándolas de oxígeno y oxigenando los músculos. Esta es la función que permite que nuestro cuerpo fluya, la sangre corporal y tenga movimiento. Y también es la encargada de retirar los deshidros tóxicos que su cuerpo deja y los psiquilos malos. Y de eso salen las venas tres. El sistema nervioso me ha tocado hacer las partes del sistema nervioso. Aparte del sistema nervioso son nervios sacros, nervios lumbares, nervios dorsales, nervios lumbares, médula espinal y nervios sacros. Y también el sistema nervioso está conformado por dos partes principales que son el sistema nervioso central que está conformado por el cerebro y la médula espinal. Y la segunda es el sistema nervioso perfecto que está compuesto por nervios que se ramifican por todas las partes del cuerpo. El sistema nervioso es un conjunto de órganos que encargan el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y eso es lo que llega al exterior y interior del organismo. Y la boda una respuesta en función de esa información. Gracias. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino es un conjunto de órganos y glándulas que se enfocan en la elaboración de sustancias hormonales. Que estas se transmiten a través de los mensajeros químicos, que es la sangre. Esta función que cumple el sistema endocrino es muy importante, ya que se enfoca en el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo y la reproducción de nosotros. Ante eso, nosotros debemos cuidar estos órganos que tienen el sistema endocrino, porque de esa manera estaremos de una buena salud. La baja del sistema endocrino es un sistema endocrino. La baja del sistema endocrino es un sistema endocrino que regula la temperatura del cuerpo, el hambre y la sed. La granera genial, la granera de tamaño, la granera genial, la principal función es la granera genial, la principal función es controlar los mismos cardinales, cardinales como los años de vida, glándulas del tamaño de un guisante que produce numerosas hormonas, glándulas, 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 glándulas ¿Cuáles son síntomas que se pueden presentar si presentas problemas en tu sistema endocrino? Primero se presenta la pérdida alimentaria de peso, la sensación de sed, se puede tener fatiga, tu visión se puede ver distorsionada en muchas ocasiones, se pueden presentar infecciones frecuentes, puede tener infecciones de hambre y tu cicatrización se va a ver muy lenta. ¿Y cómo podemos tener la sensación en tu sistema endocrino? Bueno, primeramente debemos realizar mucha actividad física, consumir bastantes alimentos saludables, porque llevaron los buenos hábitos saludables, mantenieron la buena higiene, evitar consumir medicamentos que no son necesitados para su médico, y siempre de vez en cuando llega a los puestos para revisar. Muchas gracias. ¿Qué es el aparato reproductor femenino? El aparato reproductor femenino está compuesto por los tejidos, glándulas y órganos que participan en la procreación. En donde está ubicado el sistema reproductor femenino, está ubicado por la parte inferior del abdomen, que está protegido por los huesos de la pelvis. Se divide en dos partes, en la parte genital exterior y en la parte genital interior. Está compuesto por el útero, óvulos, ovarios, trofefalopio, vagina y pulva. Doy paso a mi compañero. El sistema urinario reproductor femenino está conformado por dos partes, el útero que alberga la fecha de desarrollo, el prontá, secretaciones vaginales y luterinas. Gracias. ¿Qué es el aparato reproductor masculino? El aparato reproductor masculino, aparato genital masculino, es el encargado de llevar a cabo la reproducción de las personas. Está compuesto por órganos internos e externos. Los principales órganos externos son los testículos, el epididismo y el pílido. De paso, los retóricos. ¿Cuáles son las partes del sistema reproductor masculino? Algunas de las partes del sistema reproductor masculino son la vejiga, que es esta, la uretra, que es el pene, la vesícula seminal, la próstata, el cónducto diferente, el epididismo y los testículos. ¿Cuáles son las funciones del sistema reproductor masculino? Algunas funciones del sistema reproductor masculino son que el sistema reproductor masculino produce, almacena y transporta espermatozoides. Los testículos producen espermatozoides. El pene eyacula semen durante las relaciones sexuales. Algunas partes, como el pene y la uretra, también son partes del aparato culinario. ¿Dónde está ubicado el aparato reproductor masculino? Está ubicada en la parte inferior del abdomen. ¿Cómo podemos evitar enfermedades? Mantener una buena higiene para evitar futuras infecciones. Chequearse cada cierto tiempo en un centro médico. Y utilizar medidas anticonceptivos para evitar enfermedades como VIH, sifilis o bolivar. Ahora vamos a tocar sobre un tema que es poco conocido, pero a través de las investigaciones lo conocen. Trata sobre el sistema linfático. El sistema linfático está conformado por un grupo de órganos que... Bueno, ahora me toca responder sobre un sistema que es tan importante, que pocos no conocen, pero a través de las investigaciones los conoceremos. Bueno, el sistema linfático es una parte del sistema inmunológico. Como sabemos, el sistema inmunológico es un sistema tan vital para combatir las enfermedades, pero de eso lo entendemos más adelante. El sistema linfático está conformado por órganos, o decir, incluyen órganos como... Las amílcaras, el timo, las cárceles linfáticos, los vasos linfáticos, el vaso, las placas de Peyer en el intestino delgado, apéndice y la médula ósea. Solo estos son los órganos que incluyen, pero no conforman en la función del sistema linfático. Ahora, ¿cómo trabaja el sistema linfático? El sistema linfático es como un protector de nuestra sangre. ¿Qué quiero decir? Que el sistema linfático es un líquido... Bueno, crea un líquido que se llama filinfa, y este es un líquido que, como les digo, protege a la sangre a partir de varias infecciones que desean entrar a nuestro cuerpo. Ahí en esos tres que forman el sistema linfático son los vasos linfáticos, los vasos linfáticos, los vasos linfáticos, y los conductos conductores. ¿A qué me refiero? Que estos cumplen una función importante. Los ganglios linfáticos tienen la misma función del sistema circulatorio, como vemos que tiene que ver con el mensaje que la linfa lo mandan a partir de la sangre. Es lo mismo, solo que el sistema linfático no tiene arterias ni venas. Si no son venas, bueno, son parecidas a las venas, pero son más pequeñas que las venas pequeñas del sistema circulatorio. Ahora, los vasos linfáticos son, también tienen una función que es preservar la linfa, y ahí es donde examinan cómo está el tumor. El tumor puede estar contagiado, con infecciones, con otras cosas, y ahí es donde lo examinan, y a partir de esa examinación es donde lo distribuyen a lo largo de todo el cuerpo. Por eso, estos tres órganos debemos cuidarlos, porque el flúor requiere de muchos nutrientes, minerales y vitaminas. A la vez, esto lo encontramos en los alimentos, pero muy, ahora es la realidad, poco lo encontramos. ¿Por qué? Porque los alimentos están contaminados, cómo es el clima, cómo lo hacen crecer rápidamente con las hormonas, con los que son los venenos, como le llaman, y las plantas crecen en un poco tiempo. Como vemos, en dos meses ya está grande y está echando fruto, pero así no es el ciclo de la planta. Por eso nosotros, este sistema que es tan importante, lo debemos cuidar, porque este es un nuevo sistema que hemos encontrado en nuestro cuerpo. Hay más sistemas que lo encontraremos más adelante, porque el cuerpo es como un hueco oscuro, que hay más cosas que no sabemos qué es lo que hay. Por eso, aprender los sistemas linfáticos o otros sistemas es como aprender a cuidar tu cuerpo. Gracias. Ya. Señora directora, señor subdirector, Estimados colegas y alumnos del tercer grado C, que con beneplácito puedo presentar este video, que el día de hoy nuestros alumnos del tercero C lo han materializado. Es el primer video que he grabado para una red social que es YouTube. Recuerden que YouTube es una red social un poco más íntimo, en el sentido de que las críticas no son tan destructivas, pero si directamente colgáramos en el Facebook, quizás hay personas de mala intención que pueden hacer algunas críticas un poco destructivas. Pero la intención del maestro, como maestro de ciencia y tecnología, es que ya estamos en la era tecnológica. Por lo tanto, nuestros estudiantes, al grabar sus exposiciones, también tienen el derecho de poder mejorar para lo sucesivo, o para los sucesivos temas que se les va a encomendar, como que ya viene a una serie de exposiciones, y veremos que ellos mismos, haciendo su autocrítica de dónde fallaron, cómo fallaron, tratarán de mejorar. Aparte, puedo yo felicitar a cada uno de los integrantes, que el tema fue dado de manera sin seleccionar, simplemente por un sorteo, y lo han hecho muy bien. Cada uno de ellos tiene una fortaleza, y yo estoy seguro que podrán mejorar más. Muchas gracias por compartir este video, y también a los padres de familia por ver a sus hijos, y evaluar de esta manera a través de esta red social. Muchas gracias. Muy agradecido.